Bueno, vamos a continuar en esta parte donde nos quedamos, que es prevalencia de venta de un bien. Bueno, señalaba hace ratito lo referente a que el propietario de un bien no puede venderlo más de una vez, ya que de lo contrario será considerado como un fraude, el cual está tipificado en el Código Penal, no solo a nivel federal, sino en los 32 códigos de los 32 estados de la República. ¿Sí? Ya que si lo hace, contraviene esta situación de ilegalidad, independientemente de la responsabilidad penal en que va a incurrir y que se va a observar de la siguiente forma, ¿no? La prevalencia de la compra-venta de un bien. Si el bien vendido fuera mueble, prevalecerá la primera venta. Es decir, como va a ser un mueble, siempre se realiza mediante contrato privado de compra-venta y va a prevalecer la primera venta. Si no fuera posible verificar la prioridad, prevalecerá la hecha al que se haya en posesión del bien. Es decir, yo a lo mejor no puedo determinar cuál fue primera o cuál fue segunda, pero a quien yo le haya dado o entregado esa posesión de ese bien, va a ser aquella persona que va a tener esta prevalencia del bien. Situación que cambia con el bien vendido si fuera inmueble. En el caso de que fuera un inmueble, prevalecerá la primera venta, pero si no fuera posible verificar la prioridad, prevalecerá la primera que se haya registrado. Es decir, que como yo daba un ejemplo, le vendo a Juan el primero de enero del 2020 y le vendo a Pedro la misma casa el día primero de marzo del 2020 y le vendo a Víctor mi casa el día primero de junio del 2020. En teoría, Juan es el primero en teoría. Sería primero en tiempo, primero en derecho, pero no. Si Víctor me pide de favor ese mismo día, primero de junio del 2020, escriturar y que se inscriba esa escritura en el registro público de la propiedad, él va a ser el primero que realizó el registro o su inscripción. Por consiguiente, esa va a ser la prevalencia de la venta, ya que para los inmuebles revisten cierta formalidad que ya habíamos visto anteriormente en el video referente a generalidades de los contratos o elementos de existencia y validez de los contratos. En donde les explicaba que esta parte es muy importante y que no debemos de olvidar. Bueno, vamos a continuar con la parte de gastos de escritura y de registro. El comprador pagará los gastos de escritura y registro y el vendedor el ICR, que es el impuesto sobre la renta, salvo convenio contrario. Por regla general, el comprador realmente paga todo lo que es gastos de escritura, su inscripción en el registro público de la propiedad, los honorarios notariales, etc. Y el vendedor únicamente va a pagar el impuesto sobre la renta. Si es un bien que sin duda es dedicado al comercio, adicionalmente va a pagar el impuesto al valor agregado. Pero bueno, ese es tema de otra materia. Vamos a ver la legitimación para vender y compra. Dice aquí, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. En caso contrario, pagará los daños y perjuicios y podrá ser responsable penalmente. Los extranjeros y las personas jurídicas colectivas pueden comprar inmuebles sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución. Los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio, abogados, procuradores y peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan bajo pena de nulidad. Y esto es congruente ya que si es un juez o un magistrado o un Ministerio Público el que está resolviendo mi asunto o un defensor de oficio o un abogado o un procurador o algún perito, ¿qué va a suceder? Que ellos, sin duda alguna, tienen injerencia en el juicio y pueden mover en mi contra o mi favor algo en el cual me perjudique. Y entonces, si ellos desean, tienen impedimento de comprar el bien. Si ellos me lo compraran, pues se podría pedir la nulidad de esa compra de bien, ¿sí? Vamos a ver lo que son las obligaciones del vendedor, ¿sí? El vendedor está obligado a, uno, otorgar al comprador los documentos legales necesarios para acreditar el traslado de dominio. Dos, entregar al comprador el bien vendido. Tres, garantizar las calidades del bien. Y cuatro, responder de la evicción. Esto es importante porque estas son las obligaciones principales que tiene el vendedor. ¿Uno puede establecer más obligaciones? Sí. ¿Cómo lo hace? De manera contractual. Ya que, de acuerdo, cuando observamos en otra clase lo referente al acto jurídico y al hecho jurídico, vimos que en la teoría alemana incursiona una nueva figura que es el negocio jurídico. Siendo este negocio jurídico una convención entre partes. Aquí ambas partes van a pactar lo que ellos correspondan y lo que ellos quieren establecer. Este es el requisito mínimo que te pide como obligaciones de vendedor. ¿Tú puedes establecer más? Claro, por supuesto. Vamos a hablar de la entrega real, jurídica y virtual del bien. Va a ser real cuando consiste en la entrega material del bien vendido o en la entrega del título si se trata de un derecho. Va a ser jurídica cuando aún sin estar entregado materialmente el bien, la ley lo considera recibido por el comprador. Y tres, desde el momento en que el comprador acepte que el bien vendido quede a su disposición, se tendrá por virtualmente recibido de él y el vendedor que lo conserve en su poder, solo tendrá derechos y obligaciones de un depositario. Vamos a hablar sobre el vendedor no obligado a entregar el bien. El vendedor no está obligado a entregar el bien vendido si el comprador no ha pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago. Tampoco está obligado a la entrega si después de la venta descubre que el comprador se haya en estado de insolvencia, de suerte que el vendedor corra inminente riesgo de perder el precio, a no ser que el comprador garantice el pago en el plazo convenido. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos yo le vendo un bien a Juan Pérez, pero Juan Pérez no me ha pagado el precio y si no me ha pagado el precio yo no tengo obligación de entregarle el bien. Pagado en su totalidad el bien, es mi obligación entregarle el bien. Por otro lado, si yo sé que Juan Pérez ya lo van a declarar en concurso mercantil, en concurso civil o en quiebra, pues ya puedo solicitar que se dé por terminado ese contrato. Toda vez que corro riesgo de que no me pague el bien, que es a materia de esa compra-venta. A menos que él me garantice, sin duda alguna, el pago en el plazo convenido. Si fuese el supuesto, entonces sí puedo entregarle el bien o sí se puede continuar con esa compra-venta. Vamos a continuar. Un segundito. Lugar de entrega y mora. La entrega del bien vendido debe hacerse en el lugar convenido, a falta de ello en el lugar en que se encontraba el bien, en la época en que se vendió. Si el comprador se constituyó en mora de recibir, pagará al vendedor el alquiler de los lugares u objetos en que se contenga lo vendido. Y el vendedor quedará liberado del cuidado ordinario de conservar el bien y solamente será responsable del dolo o de la culpa. Es decir, que si en dado caso esta persona quedó de recoger el bien, ya lo liquidó, ya lo pagó en su totalidad, pero no lo recogió. Bueno, entonces en ese supuesto se va a constituir en mora y va a tener que pagar al vendedor un alquiler, una renta como depositario, porque está ocupando un espacio físico para almacenar esos bienes o mercancía. Y quedará liberado del cuidado ordinario de conservación y solo será responsable en caso de dolo o culpa grave. Vamos a hablar ahora de las obligaciones del comprador. Obligaciones del comprador. El comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado y especialmente pagar el precio del bien en el tiempo y lugar y forma convenida. Pero si no se fijó el precio, se hará en el tiempo y lugar en que se entregue el bien. El comprador debe pagar intereses por el tiempo que medie entre la entrega del bien y el pago del precio. En los casos siguientes, si así se hubiera convenido o en su caso, si se ha constituido en mora y el vendedor acepta el pago. Estas son importantes estas obligaciones, aunque repito, se pueden establecer todavía más obligaciones. Sí, claro que sí. Vamos a hablar sobre la rescisión del contrato. La falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo. Pero si el bien ha sido enajenado a un tercero por el comprador, el vendedor podrá demandar el pago del faltante del precio y los daños y perjuicios. Cuando el comprador haya pagado más del 50 por ciento del precio del bien y el vendedor le reclame la rescisión, aquel tendrá derecho de optar por pagar los abonos adeudados con los daños, perjuicios y costas. Es decir, que si yo pagué más del 50 por ciento, ya sea como anticipo o como pagos parciales, puedo optar por liquidar el bien que compré más los daños y perjuicios y costas que le ocasione. Sí puedo solicitar su perfeccionamiento o puedo solicitar, pese a que me atrasé, siempre y cuando haya dado más del 50 por ciento, pero tendré que pagar estos daños y perjuicios. Entendiendo por perjuicio, digo, entendiendo por daño, pérdida o menoscabo en el patrimonio por el incumplimiento de una obligación. Y perjuicio, cualquier ganancia lícita que se dejó de obtener por el incumplimiento de una obligación. Y las costas es, por si se van a juicio, se refiere a todos los gastos y costas inherentes a ese proceso judicial. Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieran hecho. El vendedor que hubiera entregado el bien vendido puede exigir del comprador, por el uso de él, el pago de un alquiler o renta y una indemnización por el deterioro que haya sufrido el bien, de acuerdo a lo que fijen peritos. El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entrego. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, yo te vendo mi casa, pero hubo un incumplimiento. No voy a decir quién tuvo la culpa o quién incumplió. Ok, se dio el incumplimiento. Si yo ya te había dado la posesión de la casa, bueno, o del bien, puede ser un vehículo, puede ser una casa. En ese supuesto, tú me vas a pagar un alquiler porque tú ya tuviste, sin duda alguna, ese bien, lo usaste y lo disfrutaste. Como lo usaste y disfrutaste, pues tú tienes que pagar una renta, un alquiler. Si lo deterioré, adicionalmente tienes que pagar una indemnización cuando lo devuelva. Si en el caso el que incumplió no entregó el bien, pero se quedó con el dinero y este incumplió, pues sin duda alguna tendrá que devolver el dinero más los intereses legales. En materia mercantil, de acuerdo con el artículo 362 del Código Comercio, nos establece que los intereses legales mercantiles van a ser del 6% de manera anual, cosa contraria a los intereses legales civiles. Para eso hay que revisar los códigos de cada una de las entidades federativas para establecer el interés legal. Habitualmente todos los códigos, por lo menos 20 que yo he revisado, establece que el interés legal es del 9%. Entonces, en este supuesto, si es un contrato civil como es esta materia, sin duda alguna va a ser un interés legal del 9%. Vamos a hablar del derecho de preferencia del tanto. Puede estipularse que el vendedor goce del derecho de preferencia por el tanto, para el caso de que el comprador quisiera vender el bien que fue objeto del contrato de compra bien. El vendedor, para ejercitar su derecho de preferencia, tiene un plazo de tres días si el bien fuera inmueble y de diez días si fuera inmueble, contados a partir de que el comprador le diera aviso en forma fiaciente de la oferta que tenga por él. Esto, está obligado a pagar el precio en las mismas condiciones que el comprador ofreciere. De no hacerlo, quedará sin efectos el pacto de preferencia. Si el bien se vende sin dar ese aviso, la venta es válida, pero el vendedor responderá de los daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Yo soy copropietario de un bien inmueble, una casa, ¿sí? Y esa casa, pues como soy copropietario de un servidor y Juan Pérez, somos propietarios de ese bien, si Juan Pérez quiere vender su parte alícuota, es decir, ese 50%, antes de que se lo venda un tercero, me debe de dar ese derecho de preferencia del tanto. ¿Para qué? Para que yo lo pueda adquirir. Si yo, él me tiene que dar en igualdad de circunstancias como al tercero, tanto en precio como en plazos, como en formas de pago, ese monto, es decir, si al tercero se le quiere vender ese 50% de su parte alícuota en un millón de pesos, porque la casa a lo mejor vale dos millones, entonces el 50% va a dar un millón. Y dice, bueno, te lo venda un millón, pero además me lo vas a pagar en tres cómodas mensualidades. Ok, 333,333,33 centavos cada mes. Y en tres meses líquidas. Ok, si esto estaba pensando dárselo a este tercero, esa misma oferta me la tiene que transmitir a mí. Y yo sabré, como es inmueble, en el término de 10 días responderle si acepto o no acepto ese derecho de preferencia. Si no acepto, se lo haré saber. O si pasan los 10 días, ya no es necesario que le diga si sí o si no. Hay un acto consentido y por consiguiente él puede vender a un tercero. ¿Sí? Por último, vamos a hablar de las formalidades de la compraventa. El contrato de compraventa requiere, para su validez, la forma escrita. Siempre es importante que todos los contratos de compraventa, como requisito mínimo, sean por escrito. Si son de manera verbal los contratos de compraventa, se corre el riesgo de que, sin duda alguna, se pida su formalidad. Si se trata de bienes muebles que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable y su valor exceda de 3,000 veces el salario mínimo vigente en el lugar de la celebración del contrato, podrá ratificarse el contrato ante fedatario público. O en su caso, si se tratan sobre bienes inmuebles, sin excepción, sin excepción, todas esas ventas deben otorgarse mediante escritura pública. ¿Sí? Vamos a continuar en otro video con esta parte que es la donación. Lo vamos a continuar en otro video para dar seguimiento y que los videos no sean tan largos. ¿Sí? Cuídense. Buena tarde. Buenas tardes.